Eres la ladrona Tu, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si me has robado, cuídame, quíreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si me has robado, cuídame, quíreme, bésame, mímame así Eres la ladrona, que me robó, el corazón, que yo guardaba, para mañana Tu, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si me has robado, cuídame, quíreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si me has robado, cuídame, quíreme, bésame, mímame así Oh, 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 oh Seguir gustando, palmas en alto Palmas, 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 palmas en alto Y contigo fantasmas Yo no comprendo por qué vivo así Cerca de todo, tan lejos de ti Hoy yo no quiero unirme a llorar Pero necesito amarte, amarte una vez más Es necesario tener un amor Que a cada instante te dé su calor Hoy ya no quiero unirme a llorar Pero necesito amarte, amarte una vez más Ya no sé lo que quiero Sin tu amor yo me muero Debes comprender, debes perdonarme y regresar Regresar Yo no comprendo por qué vivo así Cerca de todo, tan lejos de ti Hoy yo no quiero unirme a llorar Pero necesito amarte, amarte una vez más Es necesario tener un amor Que a cada instante, que a cada instante te des un calor Hoy ya no quiero unirme a llorar Hoy ya no quiero unirme a llorar Pero necesito amarte, amarte una vez más Ya no sé, ya no sé lo que quiero Sin tu amor yo me muero Debes comprender, debes perdonarme y regresar Regresar Soy muy sincero y joven quizás Para pedirte que mires atrás Yo solo siento que ya no podré Darte todo mi cariño como lo hice ayer Es necesario, es necesario tener un amor Que a cada instante, que a cada instante te des un calor Hoy yo no veo, que vengas a mí Ya no canto, ya no vivo, ya seré feliz Ya no sé, lo que quiero Sin tu amor yo me muero Debes comprender, debes perdonarme y regresar Regresar Debes comprender, debes perdonarme y regresar Debes comprender, debes perdonarme y regresar